Para Ires de Herbes y ahora es de Romar Y se la lleva Riquelma, hay que mirarlo, hay que seguirlo Tocando para Colasso En el área está Martínez, entra y Pichi Viene Herbes, pica Pasquini Ahí está Martínez, llega Martínez, vale, vale Está fuera de juego Herbes, sí, no vale ahora Perfecto el asistente, viene el árbitro Había quedado fuera de juego Pichi y Herbes, hay tiro libre Para Lanús, cuando tenemos 20 minutos 20 minutos De la primera parte Qué pelota sacó Marquezín, la reacción que tuvo Cuando la pelota da en su compañero Y termina sacando Lo que era el primer gol de Boca Esta acción Notable Marquezín Y después Pasquini a recuperarse rápido A trabar el remate del jugador